Bienvenidos a Gilberto Bloch, hoy les vamos a enseñar a jugar el juego de Tortugas Ninjas. Es un juego, este juego es de, es de pelear, miren, así se pelea, así. Nos vamos a meter, entonces va a estar, espérense. Listo, ya va a comenzar. Listo, ya va a comenzar. Vamos a comenzar. Y fíjense que los otros no se pueden, pero nomás es que se pueden. Ya vamos a comenzar. Y vamos a comenzar a pelear. Mira, si está lloviendo, nadie se acepta, y miren, aquí hay un, vamos a ver, y tenemos que matar. Y si alcanzan a ver, es, es que me, ahorita hay un, porque si me distraigo, voy a perder. Y aquí hay un, porque se pueden, ya no se pueden, ya no se pueden, ya no se pueden pasar. Ya puedo entrar Vamos a ver Y a Cállanos Vamos a explotarles por esto Listo, vámonos porque va a explotar Vamos a perderles porque sonidos Vamos a matar 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 Nos están atacando Pero ahorita les vamos a matar Y vamos a ir por nuestro paquete Este Y ahorita vamos a ver cuando no hay Y ahorita se nos van a aparecer De repente ¿Vieron? De repente se nos aparece Miren aquí hay otro paquete Esto se explotan cuando lo gastan Vamos a ir por nuestro paquete No hay nada Vamos a revisar Y nos dieron Y nos dieron Pero no pasa nada Y nos dieron Pero no pasa nada Vieron que de repente Tienen que tener una pita Y no le hice morado Ahorita es que se nos está Y nos dieron Y nos dieron Y nos dieron Y les vamos a dar Y esto fue por el día de hoy Suscríbanse al canal de Gilberto Bloch De Gilberto Bloch Esto fue por todo de hoy Adiós amigas y amigos